Música Bueno, entonces vamos a calcular hoy área El último día lo que vimos fue una función Es decir, el último día lo que vimos fue llegar a una curva Pintamos una función, pintamos un extremo y calculamos ese aliado ¿Vale? Si esta es la función f de x ¿No? La integral que había que hacer es pues c2 Pero integral entre c2, f de x, de x Eso es lo que vimos en el último día, ¿no? Bueno, quiero hacer algo por el estilo Quiero coger, poner una función, f de x ¿Parece bien? Poner otra función, f de x Y quiero el área de ese ojo ¿Bien, no? ¿Cómo se hace eso? Pues parece que la forma más lógica de hacer esto Es encontrar este punto de corte Encontrar este punto de corte Y entonces yo lo que haría sería Calcular toda esta área ¿Vale? Esa área de arriba, ¿qué sería? La integral Entre a y b De la función que está arriba, ¿no? Y con eso tendría esto estiloso ¿Lo veis? Integral entre a y b De f de x De x Con eso tendría el trozo grande ¿Pero qué tengo que quitarle? Tenía que quitarle este trozo ¿No? Si hago el trozo grande Y quito este, me queda loco ¿Lo veis, no? ¿Y este de aquí cuál es? Por la integral entre a y b De la g de x Vale, entonces Para calcular el área de las dos curvas Lo que haces es Coge el área que queda por la de arriba Le resta la que queda por debajo Y nos queda la de aquí ¿Bien, no? Os pongo un ejemplo y apagáis A ver, ejemplo Eh, puedo ahorrar que hay ahora, ¿no? A ver, el ejercicio que yo os pongo El ejemplo que os pongo Es el siguiente Os pongo dos funciones Que yo ponga una f de x Y otra g de x Y no quiere decir que una esté por encima de la otra Tendré que os os pintáis Y sabéis cuál está por encima ¿Qué? Pues no Vamos a saber qué estamos haciendo Pues fíjate todo lo más da suerte Que no se acorte Primero lo dibujes Y se sale negativo Que te ha equivocado A ver, entonces Una función Una función que puede ser bonita Puede ser Que es una vieja conocida nuestra Y otra función que podía quedar bien Podía ser esta Y yo que quiero El área encerrada entre las dos funciones El área encerrada entre los tubos Así de fácil Yo primero que haría sería pintarla, ¿no? Entonces, esto os debe sonar bastante, ¿no? Es una parábola Porque hay un x cuadrado Con los buenos hacia abajo Porque delante del x cuadrado hay un signo menos Y subido 4 hacia arriba Porque tenemos aquí un más cuadro Y además es la misma que hicimos el último día Que es bastante arreglarse por eso Entonces, más o menos tiene esta forma Algo así, ¿no? Y ahora la otra La tenéis que pintar más alto ¿Qué es el x? El menos x más 4 ¿Cómo es el menos x más 4? Tiene pinta de que es una recta Entonces, la única forma De pintar una recta Por la forma fácil Que es dándole El conado a dos puntos de la recta Entonces, algún punto de la recta Alguno que sepa ahí Para esto de que pasa Por el 0, 4 Vamos a ir a pintar 0, 4 Hasta aquí El menos 4 4, 0 No Menos 4 o no 4 4 Si me dais un 4 Menos 4 más 4 sale 0 Se da el 4, 0 Vale 4, 0 Yo creo que el 4, 0 Va a estar por aquí Este sería El 4, 0 Este es el 0, 4 Ah, pues esto lo dibujo Eso es lo que quiero saber Cuánto va a salir Ya está Vamos a tener que hacer Las integrales De la que esté por encima Bueno, la de abajo Ya está Así existe ¿Cuál es la función Que está por encima? La f de x Parece que es la parábola ¿No? El 4 menos x cuadrado Parece que está por encima El menos x más 4 Parece que es la recta Que está por debajo En este trozo Entonces nada más Tengo que ponerle integral Igualando las 2 Ah, sí ¿Cómo sabemos El punto y el punto y el punto y Igualamos las 2 funciones Y donde se corten las 2 ¿No? La solución Cuando igualemos Son los puntos de corte A ver Entonces igualamos La f Igual A menos x Más 4 Qué suerte he tenido Que son 4 y 4 4 y 4 se va Meno x cuadrado Igual a menos x x cuadrado Igual a x Esto como se supe ahora ¿Qué pasa? Saca el factor común x igual a 0 A ver ¿Me lo paso por un lado? x cuadrado De menos x Igual a 0 Es igual A x menos 1 Igual a 0 Y para que una multiplicación Sea 0 O un factor es 0 O otro factor es 0 ¿No? Para que dos números Al multiplicarse En 0 Tienen una posibilidad Que x sea 0 O que x menos 1 Sea 0 Así que x valga 1 Entonces esto ha sido Mido al punto de corte El 0 Quiero 1 Este es el 0 Parecía Que era el punto lógico Y este es el 1 Entonces yo lo que voy a tener Que calcular Para calcular el área Y cerrar Entre esas dos curvas Es La integral Entre 0 y 1 De la función Que está arriba Menos la integral Entre 0 y 1 De la función Que está abajo Si Lo que voy a hacer Es la integral De la de arriba Y la de abajo De donde a donde ir De donde me De donde me interesa De los puntos de corte De 0 a 1 Y es lo que he dicho La integral Entre 0 Y 1 De la función Que está arriba Como he dicho La función Que está arriba En este caso Es 4 Menos x cuadrado Menos 0, 1 De la función Que está debajo Y la función Que está debajo Era menos x más 4 La función Que está arriba Que es 4 Menos x cuadrado La función Que está abajo Menos x más 4 De donde a donde Si tu quieres Calcular Este ojo Tu lo que calculas Primero El área Entera Esto es este proceso Que es La integral Entre 3 y 1 De la de arriba De 4 Menos x cuadrado Y ahora El resto La de abajo Y la de abajo Es la integral Entre 3 y 1 De menos x más 4 Ese trozo Si tu restas La de arriba De la de abajo Te queda solamente El ojito Bien Tengo que hacer La integral De esto La integral De 4 Menos x cuadrado Pues De 4 Será 4x ¿No? De x cuadrado Será x cubo Partido por 3 ¿No? Y eso tendrá Que ser El tercer número De 4 4x De x cuadrado x cubo Partido por 3 El signo menos En estas cositas Siempre es muy interesante Hacer las cosas Muy despacio Sobre todo Por los signos Porque es muy fácil Equivocar Bien Aquí menos x El menos lo dejo aquí Y pongo un x cuadrado Partido por 2 Y el 4 Y el 4 con 4x Y ahora vamos a sustituir A ver lo que tenemos por aquí Que es lo que nos va saliendo Vamos con esto ¿No? A ver lo que sale Acordaros Esto siempre funciona Esto que era Un signo igual Que vamos a quitar No hace nada Más que es El 4x Tengo sustituir Primero Era f de b Menos f de a Primero el 0 ¿No? No Primero el 1 Pero el 1 Después el 0 El 1 4 por 1 Menos 1 Menos al cubo Partido por 3 Menos Y ahora sustituirlo El 0 4 por 0 Menos 0 al cubo Partido por 3 Eso sería Mi primer trozo Esto de aquí Bien Este sería La integral grande De esa ley muy grande Y ahora tengo que restar Un trocito más pequeño Que será Lo que sustituye aquí A ver con cuidado Que aquí tenemos Muchos signos Un signo menos Un signo menos aquí Que será Menos 1 al cuadrado Para que de bordado Más 4 por 1 Le pongo 1 por 1 Y ahora Y ahora Las cosas del 0 Voy a poner aquí un paréntesis Voy a poner aquí un paréntesis Y pongo Cuando cambie por el 0 Menos 0 al cuadrado Partido por 2 Más 4 por 0 Cierro este paréntesis Y cierro Bien Bien Hay muchos 0 Hay muchos 0 Aquí sabéis casi todos Vamos a ver 4 por 1 es 4 Y menos 1 tercio Todo lo demás 0 por delante Y por aquí tengo Algo de cosas Menos 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 Un más ¿no? Y aquí Menos por este más Un menos ¿no? Menos 4 Bien Hemos terminado Casi 4 menos 4 Pues el equivalente se va Y me quedará Un medio Menos un tercio A ver Un buen bebedo de cerveza Medio litro de cerveza Si le he quitado Un tercio de cerveza ¿Cuánto le queda? Un poco Un poco Eso ya no lo había ¿Eh? Un poco Y cerveza Me encanta esto ¿no? Bueno Pues no es Hacemos confracciones Sería bueno saber Los medio litro Le he quitado Un tercio Un tercio Un tercio Un tercio Un tercio Un tercio Este sería 3 menos 2 Partido por 6 ¿no? Y será Un ser Es como en Lógico Siempre estamos Hablando De área Debida de salir Siempre positivo No puede salir Una área negativa Y sería bueno Ponerle Alguna unidad Hoy la vamos a poner Milímetros Al cuadrado Bien ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Gracias por ver el video.